Y tú que te querías, te reivindas, el rey de todo el mundo. Y tú que nunca tuviste capaz de perdonar. Y tú eres mi amado, te todo te rías. Y tú eres mi amado, te todo te rías. ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde estás por aquí? Porque hoy te has vencido, que no olvides caerás. Y tú eres mi amado, que no olvides caerás. Y tú eres mi amado, que no olvides caerás. Y tú eres mi amado, que no olvides caerás. Y tú eres mi amado, que no olvides caerás. Y tú eres mi amado, que no olvides caerás. Y tú eres mi amado, que no olvides caerás. Y tú eres mi amado, que no olvides caerás. Y tú eres mi amado, que no olvides caerás. Y tú eres mi amado, que no olvides caerás. Y tú eres mi amado, que no olvides caerás. Y a ti me ha tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, el sol no te ha volteado, para mí te creas el corazón. No te va a costar.